Trajeron esta lavadora MyTag Insignia para revisarla que tiene porque no pueden lavar ni no lavan ni exprimen entonces lo que hice inmediatamente es ponerla a trabajar para ver que hace y aquí es una maquina de temporizador de tarjeta no es como las otras entonces la voy a poner aquí en regular para que empiece a llenar y le doy aquí para que ya empiece porque ya llenó, ya tiene el agua pero nada más hace, no hablaba, no nada la detengo para que no siga haciendo ese zumbido y me bajo a inspeccionar por aquí atrás si no está regando agua y me bajo a ver acá atrás y veo que está regando agua rega mucha agua por acá atrás entonces eso ya nos indica que el sello, los sellos del agua ya no se, ya está regando agua eso también nos indica que los baleros deben de estar oxidados quizás a eso se deba el daño por el cual ya no trabaja vamos a revisar la, como no lava y hay que revisarla le vamos a sacar el agua de la siguiente forma ya sacamos el agua manualmente de la máquina ahora vamos a calar la máquina solamente en el spin y aquí le vamos a seleccionar ahí nos dice spin only ya que seleccionamos spin only le vamos a dar para que exprima a ver si nos hace la misma falla y solamente zumba si, solamente hace mmm y no hace nada entonces vamos a revisar abajo si todo está bien vamos a ver que tenga puesta su banda y que las otras poleas no estén trabadas o oxidadas y no puedan girar entonces la vamos a desconectar para que no nos vaya a dar algún toque por ahí vamos a revisar que las poleas estén girando las tres poleas aquí está la banda la banda se ve muy buena y ahí efectivamente las bandas las poleas todas las poleas están girando a ver vamos a quitar esto mmm la polea del motor está girando no está pegada tampoco la polea de la bomba y la polea grande también está pegando y despegando bien bien entonces todo eso está bien ahora lo que sigue vamos a a revisar el motor vamos a a conectar a conectar que gire solo el motor para ver si está bueno el motor porque nada más zumba y no gira vamos a ver ahora el motor porque esto ya se descarta todas las poleas están bien para tener acceso al motor ya tengo que empezar a abrir la máquina y vamos a abrirla y le vamos a poner estos estos aquí y aquí tienen los clips hay que presionarlos para poder abrir la máquina esta uno yo previamente ya le amarré una cinta aquí para poderla colgar ahí está aquí tiene tornillos hay que quitárselos para tener acceso al al motor y ahí está el motor voy a conectar ya no tiene la banda puesta ya le quitamos la banda voy a conectar para ver si el motor sirve ya la conecte a la luz y ahora ya aquí está en el spin solamente y lo voy a dar otra vez no responde el motor sigue zumbando eso significa que el motor está dañado no responde no responde entonces vamos a hacerle hay que tener cuidado con esto porque ya tiene corriente ahí está le voy a ver a dar el toque está pegado al motor no no arranca tengo que hacerlo manualmente para que arranque no no despega el motor entonces hay que cambiar el motor hay que conseguir el motor de esta máquina porque ya está pegado hay que cambiarle bujes o llevarlo a arreglar pero ese motor ya ya no funciona no 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 Gracias por ver el video.